Bueno, me parece que lo que hizo Marta Sánchez fue muy valiente, ¿no? Yo creo que hay muchos artistas y muchas artistas en España que están defendiendo sin complejos, como se defiende en cualquier país, pues un patriotismo civil, un patriotismo que es defender tus símbolos, pero también defender los derechos, la igualdad, la solidaridad, la unión y los servicios públicos en un país, ¿no? Me parece que si algo bueno ha dado el procés independentista en Cataluña, de las pocas cosas buenas que ha dado, es que se ha despertado, yo creo, un sentimiento de orgullo de ser español, un patriotismo civil, moderno, que es lo que creo que toca, ¿no? Y, por tanto, nosotros, nada, reconocer la valentía y la libertad de cada artista de poder dar letra al himno, me parece que es una iniciativa que tiene muy buena acogida y ha tenido muy buena acogida en redes y nosotros, evidentemente, somos un partido que siempre ha defendido sin complejos el uso y el respeto de los símbolos. Creo que hemos pasado durante muchos años en los que todos los partidos, especialmente Cataluña, pero también el resto de España, han tenido muchos complejos a la hora de usar los símbolos y de usar la bandera y de usar el himno de España y me parece que hay que ir poco a poco perdiendo ese complejo. Lo hemos demostrado en Cataluña, ganando también las elecciones sin tener ningún complejo y me parece que es una buena iniciativa que da normalidad a la utilización de los símbolos de España. Gracias.